El destino de San Martín El de Riquelme al realizar el Topo Chillo Y el de Gabriela Cerruti al abrir su bar de Viegenials Todos los momentos son en realidad un solo momento Un único instante que los concentra a todos y los justifica El resto de eventos solo se miden a su luz, para bien o para mal Plutarco, por ejemplo, escribió que Julio César padecía un síndrome singular Una especie de envidia de sí mismo De que sus hazañas, al instante de realizarlas, ya no le pertenecían Sino que eran patrimonio de un yo pasado al cual se veía obligado a superar Quizás lo que temía el romano era justamente a la máxima borgeana De ser alcanzado por un pasado que lo cree incapaz de repetirlo El tema es que ni César pudo escapar de que jamás fue más César Que cuando cruzó el Rubicón y pronunció La suerte está echada Los Rubicones personales vienen en múltiples formas y tamaños Para algunos fue la respuesta a la pregunta ¿Qué querés ser cuando seas grande? Para otros, la elección de una carrera Y para la inmensa mayoría Se camuflan ocultos en los avatares de la vida cotidiana ¿Cuándo uno define quién es? Y lo que es más complejo ¿Es uno quien define quién es? Hoy, desde este estudio Es probable que no resolvamos ninguna de estas cuestiones Pero ¿Quién nos quita la posibilidad de revolverlas un poco Mezclarlas a gusto Sazonarlas Y así dejarlas pudrirse como corresponde en el fondo de nuestros subconscientes Hoy, quizás no definamos quiénes somos Pero podemos acercarnos bastante a quienes queremos ser Y hay quienes dicen No se trata de mucho más que eso Hoy, inicia El mito De caricias Charles trabajaba en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica Corría en los 90 y le apasionaba su trabajo A menudo se hacía rutinario pero a él le encantaba conocer todas y cada una de las criaturas que avistaban Era feliz Y de repente un día de verano en una de las muchas exploraciones que hacían Escucharon un gran estruendo Un sonido muy raro Parecía de un animal mucho más grande de todos los que conocían Que no eran pocos Estaban totalmente confundidos pero enseguida se pusieron a investigar buscando una razón lógica a lo sucedido Pero en ese momento su vida cambió para siempre Empezó a sufrir constantes ataques de ansiedad y a dormir mal Al principio no recordaba lo que soñaba Pero enseguida identificó al monstruo de sus pesadillas Intentó razonar y decirse a sí mismo que todo era producto de su mente Pero estaba tan obsesionado que acabó perdiendo su trabajo y a su familia Mientras tanto esas pesadillas no dejaban de sucederse Y se repetía constantemente que en cualquier momento aquel monstruo se despertaría Y vendrían para llevárselo A él y a toda la humanidad No pudo con la carga psicológica Y en una de sus crisis se arrancó los ojos Sabía que de esa forma nunca podría ver a aquella tan temida criatura ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Hola a la gente Hola a la gente en vivo La gente en diferido La gente en tutubo La gente en Spotify La gente en viverido La gente en dife vivo Y todo tipo de gente Básicamente saludamos En simultáneo La gente en simultáneo La gente en megavivo Que capaz esté, capaz no Saludamos a todo tipo de gente para darle la bienvenida Una vez más A un nuevo caricia Se preguntaba el señor Tomás Rebor Recién en el inicio ¿Qué es lo que queremos ser? Empezamos siendo el acompañante terapéutico Hasta que se fuera Macri Seguimos siendo los que festejaban precozmente Y nos transformamos en acompañantes sanitarios Durante la pandemia Y ahora se ha dicho que la segunda ola en realidad es un tsunami Así que seremos los guardavidas del coronavirus ¿Alguna cosa? ¿Alguna función tenemos en la vida de la gente? Me encanta el optimismo Me encanta Elisa Teóricamente te encanta el optimismo Me encanta el optimismo Teóricamente somos la arenga tardía O sea, si antes fuimos el festejo precoz Ahora ya pasó Dale, che Es el que no decaiga Claro, pero viste que uno tira un componente a inicio de año Y después te lo va trastocando Nosotros empezamos con festejo precoz Y aparece una pandemia Ahora tiramos arenga tardía Y viene un tsunami de coronavirus Somos más un soporte vital Entonces Un soporte vital Estamos como ¿Cómo se llama cuando alguien va con la maquinita para mantenerse vivo al lado? Eso, ¿no? No es el live support ¿No te lo llame soporte vital? Live support ¿Se llama así? Lo traía Nicéforo el año pasado Cuando venía al estudio Yo me acuerdo que lo pasaba Ah, la gerontofobia del año pasado No la de este año Obvio, evolucionamos El humor evoluciona, Elisa Si no te adaptás Te quedás atrás Lo dejé pasar Y tenía el live support Ese La maquinita ¿Pero vos decís que nosotros mantenemos a la gente viva O mantenemos a la gente en coma? Yo creo que somos Esa pequeña voz Somos la madre de Serati Todo esto tiene sentido Porque No, no Yo creo Yo creo que la gente está en coma Ahí está Voy con el ejemplo de Elisa La gente está en coma Y nosotros somos ese susurro Dale, che Que no deja ir Al paciente comatoso ¿Entendés? Digo, vos querés morir La gente se quiere ir ¿Sabés qué? Y vos Yo sabés que siento eso con mi gato Mi gato lo encontraron en una cajita En Castelar Famélico Y todo mal Tenía, no sé, 20 días Y yo siento que él no está agradecido De haberlo De que lo haya Quiere matar Es verdad que Sodero se llama Tiene paja el chabón Sodero te mira con paja Ni siquiera te ataca Porque es tal su desidia De estar vivo Que es como Él ya estaba del otro lado Y de repente vos metiste el garfio Y te mira con cara de culo Y eso como Eso Qué negligente Eso somos para la gente Somos eso que te mantiene vivo Prescindiendo a veces De tu consentimiento Todo esto tiene sentido Porque hoy Nace el mito de caricias Y un mito Bueno, lo vamos a desarrollar A lo largo del programa Pero un mito es un cuento Un relato para Contarse a un grupo de personas A uno mismo Quién es ¿No? Sí Algo así Sí, en algún sentido Si hay que explicar Quién es caricias Medio que lo hicimos ¿Se acuerdan caricias del musical? ¿Vos decís que nos estamos copiando? No, yo digo que quizás Es lo mismo ¿No decís que es lo mismo? Pero sin música Menos producción Quizás hay ángulos Quizás hay ángulos No es copiarse Hay ángulos Hay ángulos También hicimos un after Todo esto para la gente nueva Que siempre se suma Siempre conviene hacer un contenido Donde te explicás a vos mismo Un programa no endogámico Un programa no endogámico Los propios, digamos Sí, exacto ¿Me contás el de Gaby Foymiliki? Gaby Cerruti Van tirando Gaby Cerati Gaby Cerruti En general la gente cree Que lo digo bardeando Yo no lo digo bardeando La mayoría de cosas que elogio Creen que las bardeo Pero no Es celebratorio Es el tono de vos Es el tono Pero Gaby Cerruti De verdad abrió ahora un bar Para Via Genials Porque dice que Así lo dice ella Via Genials Y yo la banco O sea, para mí Si Gaby Cerruti Encontró Su ámbito de representación Que son viejas Que estos son Sus palabras No son mías Porque va a sonar mal Quieren escabear y coger ¿Dijo? Gaby Cerruti ¿Es el eslogan del bar? No, miren así Es en serio Gaby Cerruti Subió un reel que dice Está buenísimo esto ¿Por qué las viejas Solo tienen que tomar té? Tienes razón Quieren escabear Y quieren garchar Sexo viejas ¿Sí? Eso no creo que lo haya dicho Rufo Rufo Estamos diciendo acá Con Jeje Que es raro que abra Jeje ¿Estaba diciendo? Sí, me lo dijo Jeje Es cierto Jeje Perdón Jeje está participando Es raro que abra Ahora en este momento Un bar Y para viejas Via Genials O viejas vacunadas Debe ser con protocolo Claro Obvio Es sexo entre viejas Con protocolo Sexo con protocolo Perdón Ahí es lo que me preocupa Como vieja genial Vos sos vieja genial No Y sí, pero ¿qué es? ¿Y el enial qué es? No es de milenial No, no Son viejas Viejas Es que se autopercibe En milenials O sea, es más de ¿Cuántos años? Y más 50 seguro Sí, sí, sí Yo creo que sí Le puedo preguntar O sea, es tercera edad O ahí llegando No, ¿cómo tercera edad? ¿50 años o joven? Y yo Bueno, llegando dije también 60 Tocando de la puerta Pero, boludo Lo digo en serio Para mí está buenísimo Que ella quiere organizar viejas Viejas calientes Y está buenísimo Perdón El Gaby Cerruti Durante mucho tiempo Hot ¿Cómo? Hot grannies ¿Por qué brownies? Brownies Brownies No sé si son abuelas No seas viejofóbico No sé si son abuelas ¿Por qué todos los viejos Tienen que tener Exacto Hay tercera edad Que solo quiere tener Sexo viejo Hot oldies Hot oldies Ahí es Ese es Oldies but goldies ¿Por qué parte cuántos diputados Mienten los hot oldies? 62 Ah, la tenía re Fichado Brownies Yo creo que Este nuevo bar De Gabriela Cerruti Que se dedica mucho A la cultura Esto hay que decirlo Tuvo un centro cultural Los Chisperos Creo que se llamaba Y después tuvo otro Pero escuchá Prescindible frente a Esta es su forma final Bueno, pero Para llegar a la forma final Tienes que dar pasos Bueno Y esos pasos seguramente Forman parte del mito Fundacional de Gabriela Cerruti Ok Es la prehistoria De su mito Lo suponemos Bien Sí, es claro Exacto ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese punto? Ponele, yo me acuerdo Yo podría tirar un personal Un mito El momento Si usamos la frase de Borges El momento en el que Te diste cuenta Quién eras Vos sabés que cuando te escuché Me acordé de una De un libro que te gusta mucho a vos Memorias de Adriano De Margarit Schurzener Macri también lo citó Citó Cintó mi frase favorita Memoria de Adriano Al principio La citó Macri Buenísimo Sí Ella decía Dice Adriano En el libro Que una persona No nace en el lugar biológico De su nacimiento Sino cuando es consciente De sí mismo Por primera vez Hermosa Esa de los dos Tres años No Cuando vos decís Esto que decía Rebor Consciente de sí mismo No, consciente de quién es Consciente de quién es No, es hermosa Qué hermoso libro O sea Claro Resta importancia Al peso geográfico Biológico Donde naciste Que es completamente random Vos nacés Donde te hallaste Exacto Yo Cuando La gente va a poder participar De esto también Ahora vamos a ver Con qué hashtag Porque no lo pensamos Esto hay que decirlo Blanqueémoselo a la gente No pensamos hashtag Pero va a poder contar Sus mitos fundacionales Porque hoy queremos Caricias El mito No solo habla de caricias Sino que habla de la gente Que es caricia Los mitos de la gente Queremos conocer Los mitos de la gente Trapo de pizza En cara de la abuela Capaz Capaz Es el mito de la abuela Capaz Fue el mito de la abuela El día que agarré a mi nieto Dije A ver A ver ¿Te animás Mirta A ponerle el pis A Ramirito? ¿Sabes? ¿Quién me animó? Y ahí la abuela Se dio cuenta ¿Quién era? ¿Se realizó? ¿36 nietos? No me animó Meo en la cara Igual para el pibe Epifánico es seguro O sea Te tienen que pasar cosas Es más Meo de tu abuela Epifánico Muy bueno Cris Gracias ¿Alguien me le tomó el tiempo? Porque creo que fue más rápido Que el anterior 16 minutos Fue más lento Fue más lento Lo que yo quería decir Es que me acuerdo Tengo dos Tu mito Mimito Mimito Un mimito Además es una caricia Meme de la Círculo Círculo completo Que es toda la evolución De la Círculo completo Mimito Mimito Caricita Claro O sea Mimito Hashtag mimito Obviamente Hashtag mimito Hashtag mimito Que es al mismo tiempo Sus mitos Al mismo tiempo Una caricia pequeña No, no Cierra por todos lados No lo pensamos más La primera vez que tiramos Un hashtag bueno Desde bebé comunista Cierto Hashtag mimito No, no, no También estuvo muy bien Momento de San Espeña Ah, no Y hubo otro también Lindo y desafortunado Momento de San Espeña El de hoy es Hashtag mimito El momento en el que se dieron cuenta Quienes eran Para siempre El momento que dijeron Yo soy esto Este es mi relato Bueno, ponele Yo terminé el colegio Sí No sabía qué hacer Estaba en la ciudad costera De Mar del Plata Mando saludos Mucha gente escuchando a Asli Qué buena vibra Que hay en Mar del Plata Muy buena vibra Y en un momento dije Yo me tengo que ir a Yo quería estudiar actuación Había estudiado actuación En el colegio Con una profesora muy buena Cecilia Le mando un salud Dejá de mandar salud No te están escuchando A esas personas No son famosos Y no están escuchando Pero para esa gente Sí, soy famoso Porque me conocen No, eso es lo contrario Famoso, te conocen de antes Me conocen Y me dan un lugar De fama En su vida Yo quería estudiar actuación Pero actuación Generalmente se estudia acá Hay lugares en Mar del Plata Y eso Pero yo lo sentía Que era acá Pero no tenía plata Claro Entonces no podía venir Tema que habíamos Perdido una casa Ay, qué pesado Con ese tema Entonces en un momento Me di cuenta Que podía venir y trabajar Yo acá Entonces dije Me voy Y a la semana Le se lo comuniqué A mis viejos Y a la semana estaba acá Así, medio de paracaidista Unos amigos Estaban en una pensión Lo llamé Mario Sancho Le mando saludos No, pero son gente Tuvo anécdota La sentiste Viniste acá Me vine Y la segunda vez Que me pasó Fue cuando estaba trabajando Yo pensé que me iba a encontrar A Cris Moreno en la calle Y me iba a meter acá Hacia Ángeles A ese nivel Bienvenido a Capital Federal Donde los sueños se realizan Exacto Yo me imaginaba eso Es más Bajabas de retiro Y estaba Cris Moreno Te descubrí Aquí estás Ay, rincón de luz Tus padres ¿Dónde están? ¿Están lejos? Entonces ven conmigo Así pensé que iba a ser Después fui mutando Y el segundo fue cuando Trata de personas Cris Moreno Era secuestro infantil Ibas al centro A buscar tus dreams Iba por ahí caminando ¿A dónde vas? Escena de Cris Tipo luces Luces en el centro Te vas Una vez Una vez Una vez Una vez Dije esa hora Era en San Isidro Está por ahí Por Martínez Telefe Y anduve por ahí Y dije Cris está acá Y no estuvo Entonces empecé a trabajar Otras cosas Malos laburos Malos malos Muchas horas Hasta que en un momento Ahí trabajaste Amando Brasileros En el medio Amando Brasileros Todo tipo de trabajos Cafeterías Todo tipo de trabajos Y en un momento Dije Loco Estoy trabajando Un montón de horas No tengo plata Y tampoco estoy haciendo Lo que quiero Entonces dije Voy a hacer publicidades Y empecé a ir a todos los castings Y dejé mi trabajo Fijo Y con esa cara Renunciaste No sabía con qué iba a pagar El alquileres el mes siguiente Y quedé en una publicidad O sea Largaste todo Y no tenías con qué pagar El próximo mes La hegemonía La sentiste dos veces Y todo Te salió bien Aprovecho un privilegio Y me dijiste Che parás Soy muy lindo Soy hermoso Y tengo talento Ah ok ¿Por qué hago estas estupideces Como trabajar? ¿Por qué no hago mi cara Un poco de guita? Bueno Y podría haber fallado mucho Pero perdón Ese momento de realización Más allá de jugártela ¿Quién eras? ¿Qué eras? ¿Entendés? Porque ¿Cuál es tu mito ahí? Porque vos dijiste Veces que te la jugaste Sí Pero ¿Qué era Cristian? Un actor Un actor Bien Un actor Pero no lo sos Hasta que no lo empezás a ejercer Y para ejercerlo Tuve que Está buenísimo Mimito Mimito Hashtag Mimito Y aparte es una caricia A uno mismo también Es tremendo Mimito ¿Vos Eli? Mimito Hashtag Mimito Me imagino cada vez que lo decimos Al coso de Chovechito Mimito 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 fue En un momento De mucha crisis A mis 18 19 años Creo Que En un momento de Mimitos Había juntado Dinero Esto Kirchnerismo Temprano Por supuesto 19 20 Por ahí Había juntado bastante plata Trabajando mucho También en el medio audiovisual Plata fácil Rápida No fácil no Porque son jornadas muy largas Pero bueno Tenía dinero Que se podía convertir Fácilmente en dólares No como ahora Alberto Tiro Mirá Esa economía Toda esa columna ¿Eh? Yo soy periodista Loco Man Muy bueno Bueno Estaba muy en crisis Me iba a ir a Europa Con mi hermana Y mi abuela Mi abuela La mamá de mi mamá O sea Mi abuela irlandesa La dura Sí Me empezó a barbear mucho Se la agarró conmigo Como que Trasladó Todo lo que pensaba De mi mamá Que era Su error en la Matrix A mí Y me empezó a barbear mucho A mí En mi cara Y también a través de mis papás Y yo me enteré De varias de esas críticas Pregunta ¿Puedes decir cuál era? Por ejemplo Un bardeo Que no tenía sentido Que un ignorante como yo Vaya a Europa Que no sabía nada Que para qué iba a pagar los museos Que era un desperdicio de plata Que si no sabía Es mucho el bardeo Porque ni siquiera es Sobre tus decisiones O lo que sea Es que Europa No se beneficiaría de vos Digamos Sí Como que Yo era una falta De respecto a Europa Básicamente El argumento no es No pierdas Yo pensé que iba a ser No te vayas a cualquier No seas hippie Como que eran divisas mal utilizadas Mejor hacer algún No sé Un campo de soja Con eso No sé No sé cuál era el problema Tenía ganas de bardearme Me bardeó mal Como Y que No sé Todo le caía mal Además mis primos A todo esto Todos hijos de ricos No como yo Que mi mamá Por supuesto Me encanta Me encanta No habías contado eso Cuando te mostraste Sí Se murió mi abuela Me iban a La nena Se llama la nena el ipad Ahora Íbamos a hacer un viaje En el 2020 Invitado por mis papás En realidad por la herencia De mi abuela Y bueno No sé si se enteraron Que hay una cosa Que se llama covid Sí Ah Y nos pudo hacer el viaje Me parece excelente Haber convertido a tu abuela En un ipad O sea Impresionante Esto en serio No lo habías contado la otra vez Y me vuelve loco O sea vos Hiciste a tu abuela un ipad Sí Es increíble Igual yo para Tengo Porque mi mito Tiene una curva Tiene una curva conceptual De la cara de tu abuela Y ponemos el atrás De fondo Sí, sí, sí No podría ser Además yo la requiero a mi abuela Pero mi mito Tiene que ver con esto Con el odio Transformado en amor En ipad Yo le tomé mucha bronca A mi abuela Además ella muy gorila Estábamos muy enfrentadas Conceptualmente En todo Y estaba llena de odio Y bronca Porque además Esto que les decía Mis primos Habían ido el 100% 16 millones de veces A Europa A Asia A los Estados Unidos De Norteamérica A todos lados Invitados por la plata Rancia de sus papás Toda hecha con sangre de pobres Por supuesto Sangre de pobres Tremendo las minas que tenían En África Los viejos deliciosos Y entonces yo le escribí Una carta a mi abuela Diciéndole todo lo que pensaba Sobre ella y sobre su clase Uy, epistolar Y primero Antes de dársela a mi abuela Se la mostré A mi mamá Y a mi familia Como núcleo, ¿no? La probaste ¿La leíste por salta? Sí, sí, sí Se las leí a todo A mi mamá Mi papá Y mis hermanos Y bueno Todos me dijeron Bueno, es verdad lo que decís Pero es muy duro Es una persona de 80 años Solamente la vas a herir Con esto Y además No va a cambiar nada en ella Y entonces yo estuve reflexionando Me di cuenta De que esa carta Me la había escrito a mí misma Para tener claro Qué pensaba yo Y después de eso Pude quererla A mi abuela Y tipo Prendiste fuego la carta No, y como que Ese Mimito No, no Me lo guardé De hecho lo debo tener Pero no sé si quiero leer Tengo mucha intimidad Pero Como que me sirvió para decir Bueno, esto soy yo No tengo por qué Dañar a los demás Con lo que yo pienso Sobre los demás Puedo quererlos igual A pesar de Impresionante Che, Mimito es La mejor consigna Van a venir audios De 16 minutos Van a venir con Mimito Y el mío fue re largo Bueno, una pausa Manténganlo corto, gente 30 segundos Mimito Bueno Falta tu Mito Bordo Yo no sé Yo siento que tuve Varios Mimitos Me acuerdo uno Hay un primer Mimito Que al menos es el que yo Dije mucho tiempo Que tiene que ver Con la política Que es Cuando mi vieja Me regala El hombre mediocre De José Ingenieros Que es un gran libro De un fabuloso Disecador de mapuches Vino José Ingenieros Gran fascista Que disecaba mapuches En su sótano Escribía hermoso Y armaba De los mejores fascistas Que bueno Rufo Que bueno que contamine Es un momento fundante En mi vida Con un momentum de mierda Ahora no voy a poder Olviar nunca Me regala ese libro Que es un libro Que ella también La marcó muchísimo Regalado a su vez Por mi abuelo Y entonces yo sentí En ese y en las fuerzas morales Una suerte de llamado Y recuerdo que también Influyó la elección de Obama ¿Qué? Bueno, no Sí Porque yo tenía El colonialismo cultural Yo tenía Pero boluda Yo tenía ¿Cuánto tenía? Trece años ¿Cuándo gana Obama? ¿2008? ¿Gana Obama? 2008 se me viene ¿2008? ¿Y yo qué edad tenía en 2008? Yo soy el 93 Alguien no sé sumar Soy abogado 15 Tenía 15 Bueno era más grande Bueno 15 tenía 15 Estímulos Libro Hombre mediocre Obama en la tele Hope Música emotiva Estados Unidos You can do it Y yo dije ¡Puedo hacerlo! Claro Puedo hacerlo I can do it Así Y ahí como que empecé A flashear esta idea De no medio abstracta Pero de una suerte De trascendencia Digamos Yo creo que Después eso me chupó Con las pelotas Y creo que lo que pervive Es algún tipo de obsesión O noción Con 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 trascenderme A mí mismo De alguna manera En algo que perdure Más allá de estar muerto Pero Como caricias Como caricias Recibiendo en el precio A caricias Va a quedar Siempre loco Ah bueno igual Con esto vas a trascender tranquilo Y muta Porque yo creo que Está bueno esto Va a ser Vieron Desde que hago terapia al aire Estoy mucho mejor que antes Igual todos nos sentimos mejor Con los mimitos me parece Yo Bueno pero voy a confesar Una orfandad de mimito En algún punto Que es que Durante mucho tiempo Siempre creí O sea O anclea la política Una justificación Más Altruista Si Y en el último En el último tiempo Me empecé a dar cuenta Que no sé si me importa Tanto La humanidad Si Bien Se entiende lo que trato De decir Esto es muy íntimo Es un buen mensaje Pero porque Era De solidaridad Era como lo de Elisa Lo que hizo Elisa Pero público Pero vos serías la abuela No No Porque yo no soy malo Yo no soy malo Yo soy bueno Mi abuela tampoco Nadie es bueno ni mal La abuela es mala Aceptalo Es un iPad O sea es buena como Hecha con sangre de niños A ver que se entienda Porque la gente necesita saber Por qué Viste No importa a nadie Yo lo que creo es Que en algún momento Dije Hasta que punto Me estoy mintiendo a mi mismo Con la imposición De altruismo Cuando Vieron Eso coincido mucho También con alguna suerte De mutaciones ideológicas Más peronismo en sangre También Peronismo capaz Me hizo más garca Preguntas 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 Questions Es muy amplio Hashtag mimito Hashtag mimito Es un modificador serial De cosas En fin Como verán Es un consignón Uff Que consignón Que consignón Mimito Hashtag mimito Es un consignón 11 2 5 8 0 9 3 6 0 Hashtag mimito Les leemos Cómo Se realizaron ustedes Cuando se dieron cuenta Hay premios Claro que sí La gente de Atención Vean este arroba Arroba 3 Número 3 3 De Toque En Instagram Venden cosas Para Para Fernalia canábica Sí Picadores Boquillas Portafasos Hay que hablar muy en código Porque esto YouTube lo bloquea Viste que después Tommy Siliani está a las puteadas Ay Tommy Una vez por ejemplo Mirá hagamos un experimento Esto total ya se perdió este bloque Porro Listo Listo bloqueado Un YouTube esto lo prendió fuego ¿Se dan cuenta por qué? ¿Pero todo o solo esta parte? Porque yo quería lo de mi abuela y el iPad Me gustaba Se cayó todo Prendido fuego Todos arriba ¿Te cuento de nuevo? Cortamos Tema Abuela Hay que ser más sutiles Estímulos herbales Estímulos herbales Estímulos herbales Para manipularlos Arroba 3 de toque Hoy está sorteando Estímulos herbales Y vamos a los mejores mitos A los mejores mimitos Mimitos Los mejores mimitos Se ganan cosas de Arroba 3 de toque Hay mucho para agradecer hoy La gente mandó mucho No sé qué pasó No sé qué pasó Había generosidad Generosidad Todavía se puede circular De 0 a 6 también Exacto Está esa chispa Vamos a estar agradeciendo A lo largo de todo el programa Pero ahora hablando De agradecimientos Sí, 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 sí Canicias Es un gran equipo En la animación Está la señora Florencia Laurenci En el diseño Las cosas lindas Que ustedes ven Arroba like a Rainbow Studio Recibiendo sus mensajes Al 1125809360 El Tchaikovsky Argentino Lautaro Sí, Lautaro Álvarez En los controles Mi compañera de curso De Felipe Piña La única Yeye Estrano Transmitiendo todo esto Para Tutu O el armenio Tomis Islia El pibe multifocal El productor Juan Rufo De este lado El número 1 Tomás Rebord De este lado La número 1 Y medio Elisa Sánchez ¿Y acá? ¿Te autopresentás de nuevo? ¿Quién está acá, Elisa? ¿Quién? Decilo La abuela de Elisa Es un iPad Y arranca El mito de caricias ¿Quién está acá, Elisa? ¿Quién está acá, Elisa?